Namaskar, me felicito contigo porque está aquí todavía después de tres vídeos. Hoy vamos a hablar de la mente y descubrirá cosas muy interesantes sobre ella. Continuamos. Continuamos entonces con esta aventura del descubrir más cómo meditar y la ciencia de la meditación. Un elemento fundamental en la meditación es que medita y que medita nuestra mente. Ahora, cuando yo hablo de la mente, no estoy hablando del cerebro. Yo sé que ahora el neuro es una palabra usada, está la neurofruta, están usando todo con el neuro. Ahora, a mí me gusta el neuro, me fascina el cerebro, es una máquina maravillosa. Pero cuando hablamos en el yoga, hablamos de la mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que produce todo. Un cerebro sin mente es una cosa muerta. Es un aparato que no sirve de nada. Esa cámara que tengo al frente es una cosa maravillosa que me permite conectarme con ustedes. Pero si no está una persona atrás que la va a guiar, a dirigir, esa cámara no sirve de nada. Entonces, eso es como el cerebro con la mente. Necesitamos la mente antes de todo. ¿Qué es esta mente? La mente es lo mejor que nosotros tenemos nuestro. Lo mejor. ¿Por qué? Porque el cerebro es parte del cuerpo, todo, pero la mente es nuestra esencia. ¿Ok? Entonces, por la mente necesitamos entender cómo esta mente necesita sobrevivir. Y lo que le interesa más de todo es la preservación, cómo se preserva, cómo sobrevive, cómo todos los seres queremos sobrevivir, el instinto de preservación. Entonces, ¿qué hace la mente? Está buscando un refugio seguro. Ahora, tú te puedes imaginar tu mente sin un objeto donde se pega. Me has dicho, piénsalo. Y en este momento, ¿qué es mi objeto? Es hacer este video. Para ti es mirarme o escucharme. Es tu objeto donde tu mente está en concentrarte en este momento. Entonces, la mente necesita siempre un objeto. Siempre. Pero este objeto debe estar de alguna parte, en algún lugar. No puede estar flotando así. ¿Sí? Entonces, necesita también un lugar. Y debe estar en un espacio temporal. Entonces, está tiempo, espacio y persona. Si no, la mente no sabe vivir. No sabe existir. Necesita siempre estos tres componentes. Tiempo, espacio y persona. Ahora, esta mente es, o este pensamiento, o este objeto puede ser si interno que externo. ¿Por qué? Porque un pensamiento es un objeto. Yo puedo visualizar a ustedes sentados allá, mirando. Yo puedo visualizar mi cuarto, puedo visualizar el carro, puedo visualizar muchas cosas. Entonces, esos son objetos internos, pero hay los externos, los que yo tengo al frente en este momento. Entonces, todos ellos vienen de los cinco factores fundamentales del universo, que son el sólido, líquido, luminoso, aéreo y etéreo. La mente, sin ninguno de estos tres factores, o cinco factores, no sabe cómo bloquear las cosas, cómo funcionar. Tú no te puedes imaginar nunca, cualquier cosa que no sea hecha de estos cinco factores fundamentales. No lo puedes ver. Por eso, cuando se habla del ser supremo, que es más allá de los cinco factores fundamentales, o se habla aún de la mente, que es más sutil de ellos, o del ser, la gente dice, bueno, entonces, si yo no lo veo, solo que hacen los ateos la gente que no cree en Dios, dice, pues, si yo no lo veo, no existe. Claro, ni siquiera el viento que está tirando yo lo veo, pero existe. Ni siquiera el éter que yo veo, que yo no veo, que no siento, que no huelo, existe. Entonces, hay cosas que son más allá de la mente. Entonces, la mente es guiada por dos fuerzas, ¿ok? Y estas dos fuerzas son el dolor y el placer. Nosotros hacemos de todo o por evitar el dolor o por tener placer. ¿Qué es el dolor y el placer? Te lo quiero mostrar de una manera totalmente diferente. Cuando la mente se pega a un objeto que no le gusta, se quiere ir inmediatamente, eso es dolor. Cuando la mente se queda en un objeto que le gusta, eso es felicidad o placer. Te do un ejemplo. Si yo estoy caminando y veo un accidente de tránsito con un chico tirado allá en pedazos, ¿qué pasa con mi mente? Mi mente va allá, mira porque es curiosa, después me también dice, ay no, yo no quiero ver eso, no, eso me da dolor. Ver una persona torturada, ver alguien que sufre, me da dolor. Yo no quiero eso, eso es dolor. ¿Qué es el placer? Ver una naturaleza como esta, me encanta verla, lindo, me da felicidad. Una persona que yo amo, me da felicidad. Hacer alguna actividad que me encanta, me da felicidad. Entonces, y la felicidad la quiero ampliar máximo tiempo y más largo este espacio que yo me quedo allá en este objeto con tiempo espacio, va bien, lo llamo felicidad. Meno tiempo me quedo allá y lo llamo infelicidad o dolor, ¿ok? Entonces, ¿la mente qué hace? Primero de todo es muy inestable, entonces corre de objeto a objeto todo el tiempo, todo el tiempo. Y a veces se pega en un objeto, puede ser el dinero. Yo quiero ser rico, entonces la mente se queda allá y quiere y piensa y piensa de ser rico. O quiero tener fama, o quiero tener influencia, o quiero tener todas esas cosas. Y la mente es influenciada por estas tres fuerzas que habíamos dicho en los videos antes, que es la blanca o la pura, la mediana, la roja y la negra, la burda. ¿Por qué? Porque la mente es parte de ella, es influenciada constantemente por estas fuerzas. Por eso nuestra vida es constantemente arriba y abajo, arriba y abajo, todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mente, necesitamos también hablar de su estructura. Y la estructura se crea a través de la ideación del objeto donde la mente se pega en ese momento. Si yo me pego en algo burdo, en algo material, en algo degenerado, ¿qué pasa con mi mente? Una parte de mi mente se vuelve ese objeto burdo y degenerado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me vuelvo ese objeto. ¿Por qué? Porque imagínate que la mente es como un pequeño universo y está en un espacio entre planeta y planeta. O aquí estamos hablando de, ni siquiera neurona, porque eso es el cerebro. Pero es tanto, para darte un ejemplo. Aquí que estamos hablando, que los espacios interatómicos de la mente se vuelven más denso. Y cuando se vuelven denso, esta persona, no sé si lo he escuchado, tiene la cabeza, la mente cerrada. No entiende, no acepta las cosas. Es una cabeza dura. Ahora, esto es cuando la mente acepta o se encierra y acepta lo ismo. ¿Qué son los ismo? Son el nacionalismo, lo llamado el patriotismo, el racismo. Toda esta tendencia negativa que bloquean la mente y que no la hacen pensar. Y por eso, personas se van a matar uno con el otro solamente porque yo soy de un país y tú de otro país y nos matamos. O yo soy de una religión y tú de otra y nos vamos a matar. O de un color de piel nos vamos a destruir. Entonces, la cosa que necesitamos entender es que más tenemos luz y más vamos a volver la mente rifulgente y más nosotros podemos ampliar esta oscuridad, ¿va bien?, que hay en ella, ¿ok? Porque imagínate que tú estás en una selva y esta selva es completamente oscura de noche y hay una luz allá de alguna parte lejos y tú la ves de lejos. Y cuando tú te acercas a esa luz, más te acerca esa luz y más esa luz, ¿cómo se llama?, la oscuridad se empieza a volver menos densa. Más te acerca, más se vuelve densa, menos densa. Entonces, eso es como nosotros necesitamos, decimos, reducir o eliminar este tipo de oscuridad que tenemos en la mente. Otra cosa es muy importante, ya lo hemos dicho, la alimentación. En la alimentación hay siempre estas fuerzas burdas. La otra cosa es la buena compañía. Si yo estoy con una buena persona o con una persona que tiene una mente más sutil, automáticamente la vibración me va a afectar. En los próximos videos vamos a ver cómo la vibración afecta, puede afectarte o te puede afectar de muy cerca. Entonces, otra cosa es el pensar obsesivamente por algo. Si yo pienso en ser muy famoso o de tener mucho, mucho dinero y me vuelvo obsesivo con eso, el dinero no es malo, pero me vuelvo obsesivo con eso, ¿qué pasa? Que mi mente se vuelve parte de ese objeto que es burdo y se vuelve densa. Y más densa se vuelve y más yo entiendo las cosas sutiles. ¿Por qué? Porque cuando una persona, a veces me encuentro con una persona que me dice, ah, ¿por qué no me muestra eso? Yo me lo puedo hacer y me puedo poner a discutir dos o tres horas. Pero yo pienso, son dos o tres horas valiosas perdidas, ¿para qué? Para convencer este tipo si no entiende. Todavía no está listo, tal vez en esta encarnación no está listo. Tal vez le va a tocar años para entender algún concepto sutil. Entonces, muchas veces digo, no, no, tiene todas las razones, del hermano que no hay ningún problema. Todavía en mi cabeza sé que no está listo. Entonces, otra cosa que la mente no puede hacer es pensar en dos cosas al mismo tiempo. Una a la vez. Aún pensamos que nosotros podemos hacer mil cosas o pensar en muchas cosas, no es así. Si tú te concentras hay un solo pensamiento a la vez, solamente que la velocidad de la mente es tan fuerte y tan increíble que piensas que está diciendo muchas cosas. Entonces, cuando te concentras o piensas en uno o piensas en el otro. O piensas en el mundo con toda la cosa y la atracción que tiene o piensas en el supremo, en lo que tú deberías meditar, ¿ok? Entonces, esto es muy importante para cuando pues vamos a ver esta parte. La mente tiene también, está dividido en tres partes, el yo existo, que ya hemos visto, yo pienso o hago y yo soy parte de esta acción que estoy haciendo. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque ya ya vamos a entender qué es el finito y qué es el infinito. El infinito, o me he dicho, el finito no te puede dar el infinito. Y la mente no, la mente es una herramienta para darte el infinito, pero ella misma no es infinita. La mente es muy limitada y la mente corre naturalmente hacia lo burdo, ¿ok? Es como si fuera una mosca. Cuando tú tienes una mosca en un cuarto, ¿dónde se va a posar la mosca? En la basura. Cuando tú tienes una herida, ¿dónde se posa la mosca? En la herida. La mente le encanta ir por abajo y no por encima. Y por eso que tú tienes mucha dificultad en concentrarte, en lograr tus sueños, en decir, yo quisiera tantas cosas y después dice, no, me tiro en el sofá y me miro una película o pierdo mi tiempo, me voy con mis amigos a perder tiempo con otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que a tu mente le gusta eso. Y eso es uno de los motivos, ¿por qué? Porque tenemos mucho entretenimiento. Es una industria impresionante. Está moviendo triliones de dólares. Es increíble. ¿Y por qué? Porque las personas quieren entretenimiento, porque no quieren pensar. Porque su mente va para allá, naturalmente, no deben empujar. Y por eso que cuando nosotros empezamos a meditar, allá empieza el drama de la mente. Empieza la lucha en contra de ella. ¿Por qué? Porque si la mente sabe eso, no quiere meditar. Y eso es el motivo del porqué. Porque estoy empujando mucho sobre el entender que es esta mente y como nosotros podemos vencerla. ¿Cómo vencerla la mente? Lo vamos a ver en el próximo video. ¡Gracias!